A continuación, las breves de la pista. Porque lo que hoy escuchas, mañana será historia. Comenzamos. Habitantes de la colonia Tamatán exigen a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado agilizar los trabajos para remediar el problema de la falta de agua en dicho sector y donde desde el pasado viernes el servicio fue suspendido sin previo aviso. María de Lourdes Salazar Martínez, habitante de ese sector, señaló que debido a que ya son muchos días, su hijo ha solicitado a la Comapa informes de cuándo se restablecerá el servicio, sin que hasta ahora el organismo municipal haya dado una respuesta. En la calle Río Guayalejo, la situación es la misma, señaló Cristian Daniel Peña García, quien dice que cruzando el libramiento todas las casas de aquel lado no tienen agua y eso que ahí tienen la bomba. La misma queja externó cuadras más arriba el señor Roberto García y quien refirió que normalmente en ese sector el vital líquido solo llega en las noches, sin embargo, agregó que desde el pasado jueves la situación ha empeorado. La mayoría de estas personas señalaron estar enteradas del corte de agua que se realizará este jueves en diversos puntos de la ciudad, sin embargo, lamentaron que a diferencia de esas zonas y entre las cuales se encuentran diversos fraccionamientos residenciales, a ellos nadie les haya informado, pues aseguran que dicha medida les hubiera permitido cuando menos almacenar agua para tomar.